Otra vez estamos tomándole una foto a Pepe Grillo que está aquí en el restaurante como mascota. Hola, ¿cómo estás Pepe Grillo? ¿Qué dice la vida? Ah, dice que le gusta la música, que suena muy bonito. Pepe Grillo es el Pepe Grillo. Mira qué bonito, pero es precioso hijo. Dice que le molesta un poco la luz. Bueno, lo siento mucho. Te voy a quitar para que no te moleste más la luz y no te voy a dejar medio ciego. Ciego todo, ciego. Bye, bye.